Música Bueno, buenas tardes Don Luis Fernando, Don Antonio, Doña Marta, Sandra y Karen, por supuesto, bienvenida a nuestro país, para nosotros esta tarde es un punto de partida muy importante porque yo sé que vas a tocar temas que incluso en nuestro país, a pesar de que hemos avanzado muchísimo no han sido temas que estén en discusión, ni a nivel legislativo, ni mucho menos a nivel del derecho de familia entonces yo creo que va a ser un punto de partida muy importante, las reflexiones que hagas esta tarde para que nosotros nos aboquemos a una tarea pendiente hace muchos años atrás La experiencia de vida que Karen nos va a compartir nos demuestra que en realidad la evolución en el derecho de familia va muy lenta es una evolución llena de normas éticas, morales y religiosas que no ha permitido que los tiempos se adapten a la necesidad de muchas personas que como en el caso de Doña Karen han tenido que sentar precedentes importantes para establecer derechos fundamentales en normas que ya en este momento podríamos decir constituyen dinosaurios jurídicos como son todas aquellas que establecen paternidades y maternidades a partir de una visión de construcción de género nada más tenemos una subcomisión como ya lo mencionaba el compañero ex juez Tom Oscar una subcomisión que acaba de cambiar de nombre y nos llamamos en este momento subcomisión contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género creemos que el poder judicial ha puesto un punto importante en esta lucha, en esta discusión al crear una subcomisión que al interno del poder judicial ha hecho luchas, ha hecho actividades sigue haciendo actividades y luchas por concientizar, sensibilizar y tratar de dar un acceso a la justicia con un rostro más humano. Lo que hacemos es difícil de concretar, queremos hacer más porque falta mucho y vamos despacio porque tenemos prisa, una frase famosa que ustedes conocen, no es mía pero que resulta muy útil esta tarde cuando queremos hacer grandes logros con muy poco presupuesto y con un gran compromiso de parte de las personas que integran la subcomisión tenemos esta tarde a Diego Porras de la defensa pública que nos acompaña y a José Pablo que está en la fiscalía del poder judicial también, gracias por acompañarnos también esta tarde si nos ponemos a hacer un breve enfoque y lo voy a hacer muy breve porque no quiero quitarle mucho tiempo a la señora Karin en su exposición, de las instituciones familiares lo que nos ponemos a ver es que hay muchos argumentos en las normas que están en nuestros códigos que ya no son argumentos válidos, que ya son argumentos que se han ido quedando vacíos que contemplan incluso valores que ya no son los valores que nosotros tenemos en este momento el código de familia apostó por ser un código de primera generación en los años 73 y 74 y fue una de las discusiones, imagínense cómo, tan grande, el tema del divorcio en donde el divorcio fue uno de los argumentos o de los temas más discutidos en la asamblea y una de las formas para no aprobarlo era decir que a través del divorcio la familia se iba a desintegrar, la familia iba a desaparecer estos argumentos que tienen una connotación de mucho poder pero muy poco significado siguen siendo argumentados y siguen siendo establecidos para no regular el matrimonio igualitario tenemos que todos los códigos de familia y no escapamos de eso tienen una serie de normas éticas que exigen comportamientos determinados que exigen conductas determinadas y que si no se cumplen hay una sanción jurídica así vemos como por ejemplo en Costa Rica hace poco existía la culpa en el matrimonio por sanción que trascendía al tema patrimonial quien iba a imaginarse que esta norma era totalmente injusta, desigualitaria pero estuvo mucho tiempo vigente nosotros nos preguntamos en este momento ¿qué pasa con la discusión en nuestro país del matrimonio igualitario? ¿por qué no se da en los términos de derecho y seguimos siendo un país que lo relaciona con el tema de los prejuicios, de la ética y de la moral? estamos hablando de derechos y como tal debemos esa discusión en pleno para que una vez por todas el matrimonio igualitario sea una realidad en este país nos ponemos a ver en otros países y entonces tenemos grandes ejemplos de que realmente la discusión se dio y realmente hay normas protectoras yo me imagino que la presión que se ejerce en la comunidad es lo que ha impedido muchas veces que nosotros hablemos en términos iguales cuando tratamos con derechos de personas que no son heterosexuales y por ahí escuchamos que hay muchas personas que están de acuerdo en un matrimonio igualitario pero no así en una adopción y también escuchamos que están de acuerdo en el derecho patrimonial económico pero no así en un cuidado personal de los hijos o de las hijas y prejuicios que siguen dándose y mitos que siguen dándose es lo que impide que la discusión se dé de una manera transparente la lucha es lenta, es tardía sabemos que el derecho muchas veces no refleja la necesidad de los grupos determinados de personas como es el caso del matrimonio igualitario el reconocimiento de estos derechos no puede tardar más existen personas que tienen ya una serie de situaciones jurídicas lejanas del ordenamiento jurídico de Costa Rica cuando por ejemplo van y adoptan o tienen una fertilización en vitro fuera de Costa Rica y qué va a pasar cuando estas personas vengan a hacer algún reclamo en nuestro país no hay ordenamiento no hay legislación qué vamos a resolver yo creo que a partir del caso que conoció la corte de doña Karen podemos decir que a partir de ese momento el control convencional a través de un fallo que es vinculante a nuestro país podemos ir integrando la normativa internacional y las pautas que este fallo nos dio de manera entonces que en este momento a partir del caso Karen Atala-Rifo nosotros podemos decir que sí tenemos normativa que aunque el código de familia no se reforme tenemos pautas internacionales vinculantes que nos permiten remozar que nos permiten crear paradigmas diferentes a partir de una decisión de un tribunal que nosotros debemos de acatar y algunos votos de amparo de la sala constitucional con una redacción del magistrado Armijo así lo ha hecho ver de manera entonces que no sé si lo mejor es seguir luchando por una reforma del código de familia difícil, lenta la tarea o si bien, más bien vamos a partir de ahora y decir tenemos un caso que nos vincula y ese caso va a permitir reinterpretar releer a los tiempos toda la normativa que tiene que ver con los derechos de las personas heterosexuales y las personas del mismo sexo siempre estamos acostumbrados a ver que el mundo está dividido en lo negro y en lo blanco en las personas con un sexo que es hombre o mujer y eso nos ha impedido ver más allá y trascender eso ya no es así no podemos seguir ocultando que la diversidad de la identidad de las personas nos exige ver más allá de lo que es sexo de lo que es sexo de lo que es género y para eso entonces nosotros tenemos que dar una lucha no solamente a nivel normativo sino a nivel de manera de ver la vida de ver la persona de ver al ser humano yo creo que el tema de la alteridad que es un tema muy importante porque precisamente nos exige que veamos al otro de una manera diferente que la otra persona no es ni más ni menos que una persona que se nos suma que somos muchos y muchas en un colectivo que está luchando por una idea común pienso que por ahí va a ser el camino no creo que tengamos que desgastarnos muchísimo en el tema de reformas legales porque ya vimos que hay grandes grandes resistencias pero entonces remocemos los conceptos de matrimonio remocemos los conceptos de paternidad de maternidad a la luz de una familia diferente que interactúa de manera diferente y que pone en discusión derechos inalienables derechos fundamentales de las personas menores de edad que se van a desarrollar y van a pertenecer a estas familias a estas familias que no vamos a decir diferentes sino que vamos a decir que son familias que salen a la luz a defender derechos a defender derechos que no hemos podido darles el tema de la discriminación es un tema de ejercicio de poder cuando nosotros por ejemplo y esto para terminar leemos a Platón con todo y su idea grande de democracia etcétera vemos que también él hablaba de alteridad y nos decía que en torno a la categoría de la alteridad que en griego era la palabra heterotes significaba que donde el no ser deja de ser la nada o el no ser absoluto lo contrario enemigo del ser pasa a ser lo otro del ser vean que complicado la alteridad lo que significa entonces que ya desde Platón estábamos hablando de que la vida no son binomios no es el ser o el no ser no es lo negro no es lo blanco no somos nada de eso somos algo diferente y somos por eso muy interesantes sin embargo Platón también dentro de todo su concepto de alteridad discriminaba pero no discriminaba por el sexo ni por el género discriminaba con los extranjeros y con los extranjeros a los persas los denominaba bárbaros que significaba de acuerdo al verbo bárbará lo inculto lo ininteligible de manera entonces que al igual que Platón tenemos varios pensadores que podríamos decir que eran grandes defensores de derechos pero no en aquel momento el tema de ser extranjero era lo que más afectaba y vemos como entonces la discriminación varía con los tiempos en este momento ya la discriminación en razón de la preferencia sexual estaríamos pensando tan mal como pensaría Platón en ese momento con los extranjeros tenemos que dar la discusión ya no sea que dentro de 20 30 años nos señalen como bárbaros por no haber dado la lucha que tenemos que dar muchas gracias con los extranjeros con los extranjeros